hola cómo están bienvenidos a mi canal comprar inteligentemente con cupones es un pequeño vídeo para enseñar los libritos que a mí me trajo en mi área yo soy de pensilvania yo los pude conseguir hoy en dólar 3 solamente va a traer dos libritos un smart source y un retirement aquí les voy a enseñar los cupones que me trajo en mi área de tres dólares en la compra de dos siento que no trajo muchos es bueno y pues dependiendo en cada área los cupones que les lleguen porque pues en cada área trae son diferentes tres cupones este es de cinco en la compra de dos ahora trajo este un dólar en la compra de dos trajo este es de dos dólares en la compra de un producto de 88 bolsas y este de un dólar en la compra de cualquier producto de estos pero no se haga muy largo el vídeo porque no me tarda para subir este es de un dólar en la compra de dos un dólar en la compra de tres cajitas un dólar en la compra de tres cajitas un dólar en la compra de dos un dólar en la compra de tres cajitas un dólar en la compra de dos este es de uno cincuenta en la compra de dos este sería la ultima que trae este librito ahora les voy a enseñar el otro no trabajan muchos cupones buenos ya últimamente ya nos están castigando con los cupones ya no trae bueno solo trae de menor valor son de 50 centavos de un dólar en la compra de uno pones de pañales de tres dólares en la compra de dos en mi área me llegan estos de 50 centavos parece que en otra área llegan de un dólar y principalmente con este cupón ya nos están castigando también este también ya no trae código de barra ya necesitan meterse en esta página para imprimir ya no están castigando con el detalle muchos estados ya no llegan y el pillín ya no trae los cupones y también del hammer también ya nos castigaron ya no traen ya nos están castigando solamente falta que nos quiten el del al y el del persil también hoy el del game pero el game casi ya viene de un poquito también valor ya nada más de un dólar en son los únicos cupones que les hace falta que nos quiten y pues como se vamos a comprar con lo que tengamos y así hasta ya no gastamos mucho también en periódicos y ya nos limitamos un poco también de gastar porque también se gasta en andar con lo de los periódicos gasolina el tiempo también que a veces perdemos en la tienda horas y con que a veces no nos sale la compra ya es tiempo perdido también y ese tiempo pues nunca se vuelve a recuperar y pues ya ni modo ya vamos a comprar con lo que nos den y pues ya prácticamente sería todo pues eso sería todo bueno pues espero les ayude el video dios los bendiga regalen un like suscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye